Vale, Abby, solo tira la caña así ¿Así? No, no de esa manera Tony, ¿te refieres así? ¡Wow, cuidado! ¡Vaya, perdón! Probablemente le acabas de arrancar un poco de pelo ¡No sé pescar! ¿Cómo te volviste tan bueno? ¡Ah, es fácil! Solo coges la caña, la arrojas y esperas ¡Ya entiendo! Arrojo la caña y ¡saltó! ¡Madre mía, no! ¡Lo siento, Abby! ¡No lo hice a propósito! ¡Vaya, Tony! ¿Puedes tirarme la caña para que pueda volver a subir? No, creo que estoy a punto de atrapar algo ¡Espera! Creo que lo veo nadar cerca de mí ahora ¡Espera! ¿Qué? ¡Qué rápido! ¿Qué estás intentando pescar? ¡Un pez globo! ¡Un pez globo! Quería pescar un salmón crudo para Nacho ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Tony, hay muchos por el agua! ¡No, creo que estoy a punto de atrapar algo! ¡Espera! ¡Está nadando cerca de mi caña! ¿Qué? ¡Tan rápido! ¡Espera! ¿Pero qué estás intentando pescar? ¡Un pez globo! ¡Espera! ¿Un pez globo? ¡Yo quería pescar un salmón crudo para Nacho! ¡Espera! ¡Que Tony está en el agua! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Es venenoso! ¡Ah, nada rápido! ¡Ah! ¡Eso fue una mala idea, Tony! Creo que fue una buena lección, aprendisteis sobre la pesca, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Aunque! ¡Espera! ¡Bi! ¿Qué haces con el pez globo? ¿Qué? ¡Se ve genial! ¡Pero tiene pinchos! ¡Oh, madre mía! ¡Aleja eso de mí! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Qué pasa, Nacho! ¡Estás sin aliento! Corrí como 47 kilómetros seguidos para llegar hasta aquí ¿47 kilómetros? ¿En serio? Sí, dame un segundo para recuperar el aliento ¿Recuperar tu aliento? ¿Pero para qué? Bueno, nunca creeréis lo que acabo de conseguir ¿Qué conseguiste? ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¡Ey, cuidado, cuidado! Pero si parece un trozo de papel vacío No es un pedazo de papel vacío, es un boleto para unas vacaciones en una isla exclusiva ¿Un boleto para una isla? Sí, y gané cuatro de ellos, lo que significa que todos podemos ir ¡Vamos! ¡No puede ser! ¿Queréis empacar nuestras cosas e ir ya al aeropuerto? Sí, la verdad que sí, he estado celoso de Lía y su crucero con la familia Yo también, pero ahora podemos irnos de vacaciones por nuestra propia cuenta Sí, podemos celebrarlo e ir a visitar una isla tropical Sí, por cierto, chicos, no escucho ni un gracias por las vacaciones ¡Gracias, Nacho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chicos, vamos! ¡Vamos! ¡Espera, Toni, que se te ha caído el boleto! ¡Ey, recógelo, recógelo! ¡Lo necesitas! ¡Ups, lo siento! Entonces, ¿queréis empacar vuestro equipaje o simplemente vamos así? No puedo esperar, así que yo digo que simplemente vayamos Sí, tienes razón, todo lo que necesito traer soy yo misma ¡Oh, madre mía! Aunque, chicos, yo odio pasar la zona de seguridad No creo que sea un problema, Dagar, tienes que estar relajado ¿Am, seguro? Sí, sí, tú confía en mí ¡Hola, señor agente de seguridad! ¿Qué tal? Solo voy a pasar mis cosas por esta máquina para ti ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué quieres decir con que no! Solo estaba poniendo mis cosas en esa tinta Vale, 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 déjame ver tu identificación Pensé que dijiste que no tenía por qué preocuparme Sí, sí, está todo bien, Dagar, no te preocupes ¿Qué tienes en la mano? Bueno, señor, te daré mi identificación, solo relájate, ¿vale? ¡Suelta tus documentos! Sí, sí, no me apuntes con esa cosa Sí, toma ¡Oh, gracias! Te pareces a un criminal y tú, señor, aléjate ¿O acaso quieres tú también? ¡Oh, no! ¡Oh, carajo! ¡Sí, sí, 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 sí Hay que colarse en el aeropuerto, vamos al avión ¡Sí! Ah, ¿por qué siempre hacen tan difícil pasar por la zona de seguridad? ¿Qué quieres decir? Solo estaba tratando de enseñarle mi boleto al tipo Bueno, lo que sea, es hora de subir al avión, espera, porque hay un niño al lado del avión Sí, es muy pequeño Hola, ¿listos para volar? Tienes una voz sorprendentemente profunda Sí, no soy un niño, obviamente ¡Eso, Dagar! Espera, ¿pero eres nuestro piloto? ¿Queréis volar conmigo o no? ¡Oh, madre mía! ¿Cómo sabemos que puedes alcanzar los controles del avión? ¡Oh, te quedes gracioso, eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Lo siento, lo siento! No, no lo sientes, ya no vienes con nosotros, ¿sabes qué? ¡Fuera del avión! ¡Oh, no, no! ¡Por favor, vamos! ¡Oh, Dagar, ¿pero qué hiciste? ¡Oh, vamos, por favor! Tengo un boleto hacia una isla que mi amigo ganó en la lotería No, a ver, déjame echarle un vistazo ¡Oh, vale, claro, toma! ¡Mmm, sí! ¡Lo voy a romper! ¡Bájate del avión! ¡No, espera, no, no! ¡Por favor! ¡Ey, ey, ey! ¡No puedes echarlo del avión! ¡Lo necesitamos! ¡Tiene que venir con nosotros! Sí, pero me está llamando Crio y soy un hombre hecho y derecho ¡Ehm, Abby, ¿le sobornamos con galletas? No tengo galletas, pero tengo esto ¡Oh, me parece bien! ¡Ejem, ejem! ¡Oye! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Métete en la cabina y llévanos de vacaciones ya mismo! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Tranquila! ¡Venga, venga! Bueno, no sé si eso ha sido moralmente correcto Bueno, queremos irnos de vacaciones, ¿no? Pues eso Chicos, por aquí podemos guardar nuestras cosas Voy a guardar todo lo nuestro aquí detrás, ¿vale? Tony, bueno, supongo que está bien, es el mejor sitio ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no! Bueno, ventajas de saltarse el control de seguridad, supongo Lo que sea, en piloto ¿Estamos listos para volar? Sí, sí, despegaremos en un segundo Estoy haciendo algunas comprobaciones Suena como si estuviera a bajo presión Sí, totalmente Vamos, ¿ya estamos en el aire? Sí, eso parece Pero si hace como un segundo estábamos en tierra ¿No notaste el afuerzaje del despegue? ¡Oh, vaya! No, no noté nada ¡Oh, piloto, piloto! ¿Cuándo llegaremos? Estamos bastante cerca, así que relájate, colega ¿En serio? Bueno, en verdad acabamos de llegar ¿Qué quieres decir? Pero si estamos en el aire, ¿no? Saltaréis desde aquí porque queríais tomarme como rehen ¡Espera, ¿qué? ¡Ah, qué dice el piloto! ¿Me oísteis bien? Espera un segundo ¡Mira el halo! Espera, ¿qué le pasa? ¡Oh, no! ¡Está ardiendo, vaya! ¡Tenemos que saltar rápido! ¡Ah, me apuesta lo que sea que llegó antes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, porque siempre acabamos saltando de aviones! ¡Ay, chicos, esperad! ¿Dónde está Tony? Estoy detrás de ti, Dagar ¡Espera, ¿qué? ¡Oh, vaya! ¡No te había visto! ¡No puedo creer que perdieras apuestas! ¡Salté de un avión solo por eso! Lo que sea Bueno, creo que ya estamos en la isla, chicos Pero ¿no parece un poco vacía desde aquí? ¡Ehm, Tony! ¿Qué estás mirando? ¡Ah, chicos! Creo que llegamos un poco pronto ¡Espera! ¡Nuevo resort de vacaciones! ¡Próxima apertura! ¡Dos mil veinticinco! ¡Ah! ¡¿Cómo es posible?! ¡Eh, Nacho! ¿Qué decías la letra pequeña de los boletos? ¡Ah, voy a leer! Aquí pone Acceso temprano al resort de lujo En dos mil veinticinco ¡Oh, madre mía! ¡Ah! ¡Nacho! ¡Nunca es la letra pequeña! ¡No puede ser! ¡Llegamos varios años temprano! ¡Oh, sí! ¡Esto no es ninguna broma! ¡Ah, y aquí no hay absolutamente nada, chicos! ¡Ah, tal vez podríamos construir algo nosotros por aquí! ¡Ah, quiero decir! ¿Qué más podríamos hacer? ¡Estamos marados en medio del océano! ¡Esperad, chicos! ¡Un segundo! ¡Decidme! ¿Veis ese círculo de allí? ¡Es lo que creo que es! ¡Es creativo! ¡Vaya! ¡Pero cómo va a ser eso, creativo! ¡Espera que! ¡Wow! ¡Siempre me entretan en el círculo, Dagar! ¡Adelante, vamos! ¡Vale, voy a entrar y espera que! ¡Wow! ¡Estamos en creativo! ¡Sí, esto es genial! ¡Dagar, mírame! ¡Voy a correr sobre el agua! ¡Espera que! ¡Chicos, vamos a dejar de hacer tonterías! Creo que deberíamos hacer algo. ¿Qué os parece si construimos casas en la isla? ¡Uy, eso sería una buena idea, ¿verdad? ¡Sí! ¡Está bien! Creo que yo debería idear el diseño de la casa y luego vosotros me ayudaréis a construirla. ¿Qué? ¡Quiero construir una casa súper genial y tener unos ascensores gigantes! ¡No, eso ya lo veremos, Dagar! ¿Y tú, Tony? ¿Qué piensas? Ah, no me importa. Siempre hacéis cosas raras. ¡Oh, madre mía! ¿Qué más da? ¡Construyamos lo que sea! ¿Qué? ¿Entonces construiremos casas separadas? Sí, y a mí va a construir conmigo. Sí, así que ellos que construyan en un lado de la isla y nosotros en el otro. Voy a construir un muro para que ninguno de vosotros podáis copiarnos. Espera un momento, Nacho. ¿Te has dado cuenta de que esto es un muro de cristal? Ah, bueno, sí. ¿Y qué pasa? Pues que voy a ver exactamente lo que haces y tú también vas a ver lo que yo hago. ¡Ah, es verdad! ¡Hay que cambiarlo! Pero, Nacho, esto solo es un cristal más oscuro. ¡Ah, entonces qué hacemos! Nacho, supongo que deberías hacer simplemente un muro de roca madre. Ah, bueno, vale. Hasta luego. Sí, así ya no le vemos, Abby. Tengo que confesarte una cosa. Realmente no sé qué construir. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y para qué dices esa idea? Bueno, qué importa. Seguro que podemos hacer algo chulísimo. Creo que deberíamos de ir a la orilla y construirlo como al resort al que veníamos. Ah, sí, Abby. Eso es una genial idea. Podemos construir como una casa, así que sea un poco abierta. Así que vamos a darle forma a esto. ¿Y qué bloques vas a utilizar? Creo que deberíamos utilizar tablones de jungla y también bloques de palmera. Así le dará un toque de resort de lujo. Así que vamos, Abby. Necesito que me ayudes. Tenemos que hacer una gran estructura por aquí. Sí, yo voy por el otro lado. Vale, perfecto. Simplemente colocaremos muchos troncos de palmera por aquí. Así quedará muy bien. Gracias a Abby por quitar esos bloques. Y ahora seguiremos poniendo otros cuantos por aquí. ¡Guau! Esto va a quedar genial. Sí, desde luego. Así que simplemente pondremos esto así. Y ahora creo que me gustaría hacer ese tipo de casas que son como abiertas porque los resorts tienen muchas de ese estilo. Así que para eso vamos a utilizar esta madera para el suelo. ¡Mira qué de lujo se ve! ¡Guau! ¡Se ve genial! Pues vamos, Abby. Ayúdame a colocarlo por todo el suelo de esta casa. Tenemos que acabar más rápido antes que ellos para así ganarles en esta batalla de construcción de resorts de lujo. Sí, no tenemos mucho tiempo. Vamos, colocamos esto así. Perfecto. Y se me ocurre que esto puede ser como la planta baja de nuestra casa. Sí, podría tener una piscina en el centro. ¡Una piscina en el centro! Esa idea es genial. Como con una cascada que vaya por aquí. Creo que ese es el centro. No, creo que el centro realmente sería este. Definitivamente no, Dagas. Lo habías hecho bien al principio. Vaya, sí. Creo que tienes razón. Se veía un poco extraño. Así que vamos. Tenemos que romper por aquí esta parte para hacer como la piscina. Y ahora simplemente llenaremos todo esto con estos tablones para que le dé el toque playero. Sí, aunque no va a ser muy profunda, ¿no? Bueno, si quieres más profundidad, tienes el mar justo delante. Así que tampoco hace falta mucho más. Colocaremos también el suelo para que quede más bonito decorado. Y ahora haremos esta parte como así hasta arriba para que continúe con una cascada hasta aquí abajo. La cascada tiene que comunicar con el mar. Sí, desde luego. Así que vamos a ver. Ayúdame colocando los troncos justo así, de esta forma. Y mira cómo se ve. Este es el mejor resort de lujo que hayamos hecho nunca. Sí, así vamos a ganar. Vale, creo que esto así es perfecto. Ya solo nos falta empezar a llenarlo de agua. Abby, ¿qué te parece si vas haciendo la planta de arriba? Sí, voy haciéndola. Tiene que ser el mejor piso porque en él van a estar nuestras habitaciones. Sí, pero las habitaciones van a ser naranjas. Espera, ¿cómo que van a ser naranjas, Abby? No, tienen que ser de color rojo. ¿Sabes qué? Pues yo me voy a hacer mi propia habitación naranja. Bueno, vale, Abby, como tú quieras. Vale, perfecto. Rellenamos todo esto así para que no haya corrientes feas. Y fíjate qué bonito se ve ahora. Sí, vale, perfecto. Solo tengo que ayudar a Abby a cerrar todo esto. También te digo que tenemos que hacer una habitación para Nacho y para Tony. Sí, ellos también están en el resort y necesitamos que les guste la casa. Sí, así que vamos, Abby, que te has equivocado otra vez. ¿Qué mal se te da construir? Se nota que no es ciencia. Pues me voy a hacer mi habitación y va a ser mucho mejor que la tuya. Bueno, vale, como tú digas. Aunque creo que voy a rellenar todo esto de lana roja. ¡Guau! ¡Cómo se ve de chulo! Y mi habitación naranja se va a ver mucho mejor. Pero Daga, recuerda que tienes que hacer una para Tony Nacho. Sí, es cierto. Así que creo que tendré que hacerlas como por aquí. Creo que deberíamos de compartir la habitación los chicos. Sí, mi habitación va a ser la de las chicas. Vale, genial. Así que perfecto. Voy a recortar todo esto por aquí. Y ahora esto creo que lo voy a colocar en un color amarillo, por ejemplo. Justo como así. Y ahora el centro tendrá que ser de color azul para que también a Nacho le guste. Así que va a ser light blue wool. Y listo. Son muy complicados los comandos en inglés. Estoy segura de que esos colores les van a encantar. Sí, yo también estoy completamente seguro. Pero ahora voy a colocar las paredes de estas habitaciones. Así que también va a ser así como tricolor. Ahora sí que tengo que darme mucha prisa para acabar con esto cuanto antes. Vale, creo que finalmente va a ser justo como así. Aunque ahora tengo que hacer un agujero aquí para que se pueda saltar a la piscina desde las habitaciones. Sí, esto va a ser súper divertido. Aunque vaya, espera. Todavía no he rellenado la parte de abajo. Vamos, Dagar. No podemos tardar mucho. Sí, estoy en ello, Abby. Es que esto es realmente complicado. Pero bueno, si lo relleno esto con troncos de palmera. Así se va a ver súper hermoso. Una vez tengo hecho esto solo tengo que buscar la forma de poder acceder a las habitaciones que será con unas escaleras por aquí. Pero espera un momento. ¡Se me ha olvidado hacer las escaleras de fuera! ¡Oh, no! ¿Cómo se supone que voy a entrar en este supuesto resort de lujo? ¡Oh, oh! Eso hubiera sido un gran problema. Menos mal que me he dado cuenta a tiempo antes de las votaciones. Sí, esos son los detalles que marcan la diferencia. Sí, así que tengo que darme muchísima prisa porque todavía me falta mucho por decorar ahí. Y no sé si tendremos mucho más tiempo, Abby. Así que vamos, tú también. ¡Date prisa! Sí, sí, en ello estoy. ¡Oh, vale! Sí, creo que así queda muy, pero que muy bien. Ahora solo nos falta hacer lo mismo como por el otro lado. Así que colocaré también unas escaleras justo por aquí. ¡Wow! Ahora sí que está quedando bien aunque creo que le podía dar un toque más chulo si también coloco un tronco como por aquí y otro por aquí. Le dará un toque como más dinámico a la casa. Así que voy a hacerlo rápido. Estos son también detalles que marcan aún más la diferencia. Así que coloco todos estos troncos así y hago lo mismo con todos los laterales. Supongo que así ha quedado muchísimo mejor. Ahora solo tengo que darle un toque con algunos cristales para así poder tener vistas al mar. Así que colocaré uno por habitación. Perfecto. Estos por aquí y estos también estarán justo aquí. ¡Wow! ¡Me encanta cómo va quedando! ¡Dagar! Pero no te olvides de decorar las habitaciones por dentro. Sí, supongo que tienes razón aunque espera voy a dar un detalle aquí de azul. Sí, así le gustará también a Nacho. Estoy seguro que a él le va a encantar el resort que estoy haciendo. Coloco estas cosas por aquí así y voy a colocar los mismos cristales hacia el otro lado. ¿Cómo puedo decorar estas habitaciones? Cosas que les puedan gustar a mis amigos o ya sé, videojuegos. Tendré que tener las mejores salas gamers de toda la isla así que primero voy a colocar aquí una cama para Nacho. Una cama para mí y otra cama para Tony. Cada uno tendrá su propio ordenador así que los ordenadores los voy a colocar en este lado. Justo así colocaré ahora un trono para jugar y también colocaré el monitor gamer junto a su respectivo PC. Aunque vaya donde Nacho apenas hay hueco la verdad que es muy complicado hacer la habitación para él así que supongo que podré compartir un poco de mi habitación con él si es lo justo así que colocaré un ordenador aquí y otra justo aquí al lado. No importa compartir siempre y cuando sea con tus propios amigos así que también colocaré aquí una silla y aquí esta otra. Ahora tengo que orientarlas bien vamos perfecto hay que colocarlas como se debe bueno no esta se va afuera es muy raro estas sillas es como si mataras a un mob de Minecraft pero bueno que importa así quedan muy bien nuestros tronos gamer. ahora solo faltaría terminar de decorar esto así para que el agujero de caída sea más marcado y creo que voy a colocar algunos peluches así que lo mejor es tener aquí como unas estanterías con un peluche de rana de abeja y uno de delfín aunque creo que también voy a colocar uno de dragón como en mi habitación porque me encantan los dragones wow mira como se ve está chulísimo aunque vaya creo que he puesto la estantería mal vaya tengo que ponerlo mejor si no perderé el reto y también un loro rojo creo que también debería de poner aquí unas persianas porque los países tropicales dan mucho más el sol por la mañana así que coloco esto así es muy complicado de poner pero bueno ahora puedo cerrar la persiana o abrirla a mi antojo si lo puedo hacer cuando quiera definitivamente esto les va a gustar a mis amigos parece una habitación bastante realista aunque espera casi se me olvida deberíamos de tener algún tipo de zona de televisión a mis amigos les encanta ver la tele creo que esta estantería finalmente se va a ir fuera va a ir aquí la televisión si que pedazo tele y aquí voy a colocar este sofá si así estará muy bien seguro que Tony prefiere tener una televisión a tener muchos peluches decorativos así que ahora lo que vamos a hacer es colocar por aquí un bloque de hierba de esta forma tendremos un techo como rústico en nuestra casa justo encima de esto vamos a tener el mayor árbol de jungla de la historia wow es enorme solo habría que decorar también un poco más esto por aquí con un poco de hierba aunque vaya algunas son demasiado altas siempre me paso con estos hierbajos y espera tengo que colocar muchísimas lianas por aquí para poder subir por el árbol porque en él quiero hacer una montaña rusa eso definitivamente va a ser el mayor punto a favor de mi resort seguro que a mis amigos les encanta vale perfecto relleno todos los huecos por aquí justo por aquí voy a hacer como una casa del árbol así que necesito poner estos bloques y esta rama debería irse fuera pero bueno que importa voy a colocar todo esto así y ahora el resto decorando de esta manera además en esta casa árbol creo que voy a colocar un sitio del tesoro muy escondido así ningún amigo podrá robarme es imposible que se den cuenta de donde guardo todas nuestras cosas así que perfecto coloco esto así míralo qué bonito para poder subir tendremos que utilizar unas trampillas justo aquí sí es el mejor sitio para tener unas trampillas y el resto creo que voy a colocar una alfombra de color rojo así quedaría muy bien y justo cuando mis amigos piensen que todo es esto se darán cuenta de que no porque por aquí vamos a tener el mayor sitio secreto de toda la casa que va a ser un cofre con contraseña el código va a ser 1 1 2 2 es imposible que lo descubran en este cofre además guardaremos tesoros que nos gustan a todos como diamante polvo de redstone lingotes de oro y lingotes de cobre pero además pero además para hacer más difícil que mis amigos se enteren de que esto está aquí voy a colocar una trampilla oculta pero tengo que colocar esto bien esto va a ser lo más complicado creo que así sí fíjate se ve súper oculto es imposible que la vean así no podrán robarme mi oro ni mis diamantes ni absolutamente nada creo que ni Abby lo sabe creo que está construyendo ahí como un barco pero bueno voy a darle una gran sorpresa vale así está quedando muy bien creo que es momento de ponerme en manos a la obra con la montaña rusa así que necesito tomar unos cuantos raíles así perfecto y creo que los raíles activadores también nos vendrán muy bien también alguna palanca y sobre todo vagoneta espera Dagar vas a construir una montaña rusa sería genial si hicieras que llegara hasta mi barco espera Abby creo que es una buena idea así que creo que voy a colocar por aquí unos cuantos raíles y justo por aquí un raíl propulsor el raíl propulsor va a hacer que vayamos rapidísimo aunque lo tengo que tener activo con una palanca Dagar estaría chulísimo si es como una carrera de montaña rusa espera una carrera de montaña rusa pero que idea es esa Abby es una idea un poco rara aunque espera creo que tiene bastante sentido puedo hacer dos raíles y así cada uno va por un raíl si así queda muy bien tendré que quitar un poco de hojas que son un tanto molestas pero bueno así queda perfecto cada uno irá por un raíl y a ver quién va más rápido hasta el barco si el primero que llega al barco será el que gane vamos 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 pues tengo que darme prisa para acabar con esto perfecto colocamos esto así y ahora algunos raíles vaya tengo que tener cuidado de que no se unan las pistas vale si tengo que construir primero una y luego la otra porque si no va a ser literalmente imposible si es muy complicado construir dos carriles a la vez a mi que lo digas Abby pero bueno que importa todo sea por hacer la casa más divertida de Minecraft vale perfecto coloco esto justo aquí y ahora ya lo tendría Tagar pero si aún te queda para el barco bueno que importa vale sabes que voy a hacer primero un carril y luego ya haré el siguiente así que coloco todo esto hasta aquí y bueno mejor que caigamos en el agua que directamente en el barco porque nos haríamos muchísimo daño vale ponemos todos estos bloques y ahora colocaré también estos wow la caída en el agua va a ser muy divertida estoy seguro de que si Abby aunque se me está ocurriendo una idea y es que podría hacer un secreto para asegurarme de ganar a todos mis amigos creo que debería de hacer trampa y es que en secreto voy a colocar un bloque invisible en una de las pistas para que sea imposible que pasen por ella de esa manera yo ganaré si o si porque me meteré en la pista correcta así que coloco una palanca por aquí otra por aquí y creo que el bloque invisible ¿dónde lo podría colocar? lo tengo en mi inventario así que creo que lo voy a colocar en la pista de la derecha así así no se me olvida en absoluto de esta manera si yo voy en la pista derecha intento avanzar intento avanzar pero cuando llegue hasta ese bloque ¡pum! me chocaré espera que ha funcionado esto va a ser muy divertido Abby ¿cómo vas con tu barco? ¿ya lo tienes listo? sí ya lo tengo listo fíjate ¿qué te parece? ¡pum! me parece que está chulísimo igual que en nuestra casa definitivamente es el mejor resort del mundo a ver qué han hecho nuestros amigos ¡guau! ¡qué ganas tengo de verlo! ¡pum! sí espera pero si este sitio es precioso ¡bienvenidos al resort más increíble de todo Minecraft! ¡pum! espera ¿pero qué sitio es este? ¿tenéis como una gran piscina aquí? viene con piscina climatizada trampolines un montón de fauna y también flora espera un momento ¿has dicho trampolines? mira pero si hay un mono encima del trampolín ¿podemos saltar? por supuesto pero todo esto está lleno de monos vale vale vamos Abby vamos a saltar desde aquí arriba esto va a ser muy divertido sí vamos a verlo espera cuidado con estos monos tienen cara de ser muy raros ¿qué van a ser agresivos? solo están aquí pues cuidando el trampolín mira los que majos ¡cuidado! 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 vaya creo que son pero que muy agresivos me persiguen los monos solo los pusimos para que no pareciese una isla desierto ¡cuidado! ¿pero por qué les atacas? no puede ser bueno Tony ¿qué hay dentro de esta casa? bueno pues fijaros primero está este camino que te guía hasta la casa como si fuese un hotel de lujo oh sí desde luego solo los hoteles de lujo tienen eso tenemos aquí la increíble terraza con vistas hacia todo el resort desde aquí oh bueno aunque esto se ve un poco desierto ¿no crees? sí pero es la magia de la isla desierta y luego tenemos por aquí un comedor ¿cómo que? un comedor sí sí mira ¿qué quieres que te sirva? tenemos de todo bueno tenéis de todo me gustaría un batido de chocolate batido de chocolate saliendo y aquí lo tengo toma muchas gracias me lo voy a beber ya mismo espera esencia venenosa oh perdón 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 es que es nuevo aquí tenéis el batido de chocolate oh muchas gracias aunque parece de vainilla espera frasco con esencia fétida pero ¿por qué me estáis intentando envenenar con porquerías? bueno seguid enseñándome vuestra casa bueno si venimos por aquí sí las escaleras que llevan al segundo piso entraremos a la parte más interesante la villa más lujosa de minecraft interesante espera un momento tony pero ¿y esa cama? ¿tú vas a dormir ahí arriba? sí a mí me gustan mucho las alturas me recuerda a mi casa del árbol y si me acompañáis por aquí aquí tenemos una zona de relax en la villa con las mejores vistas al océano minecraftiano oh wow qué bonito se ve aunque un momento porque habéis colocado el sillón de abimio pegado bueno para ahorrar espacio porque nos falta mucho espacio aquí y sobra el espacio por todas partes voy a separarlo un poco así mejor me da un poco de vergüenza dagar si eres tan tímido no tendrás novia nunca nacho cállate vamos dagar venga tienes que ser un campeón vamos callado chicos creo que me apetece llevaros ahora a mi resort así que seguidme vamos nacho que eres el último esta es la casa que hemos construido menos mal que lo he atrapado esta es la casa que habéis hecho porque hay color azul aquí es increíble si es completamente increíble pero creo que vamos a empezar por la habitación de las chicas que la ha hecho Abby Abby enséñanosla pues aquí tenemos una cama para cada chica y unos cócteles para pasarlo muy bien oh aquí haréis pijamadas solo de chicas pues claro los chicos no pueden entrar vaya y el mono capuchino el mono capuchino puede venir si claro siempre es bienvenido bueno pues yo vendré con el mono espera que no puede ser bueno chicos por aquí tenemos la planta baja de nuestra casa os gusta este piso tiene una piscina incluida si con cascada está el mar esto es lujo puro y si venís por aquí tenemos la zona de la habitación que es la habitación de los pibes que te digo cual es el precio de esta habitación pues no se como mil trillones de dolares entonces yo no lo pago hasta luego Nacho pero que es tuya estas invitado para ti es gratis que bien es el mejor día de mi vida mira por aquí tenemos una gran televisión aquí tenemos la cama de Tony y lo mejor las computadoras gamer cada uno tiene una es increíble por fin podré jugar a mindblood además y espera además aquí los tronos son de oro si son sillas gamer de oro solo para multimillonarios porque son los que se pueden permitir ir a los resorts y mira si venís por aquí tenemos la parte final que es la carrera de montaña rusa que una montaña rusa encima viene con parque temático hombre claro todos los resorts lo tienen aunque es un poco complicado subir hasta aquí me he pescado bueno menos mal que estamos en creativo podemos volar bendito sea el círculo de creativo si totalmente por aquí tenemos ahora una gran carrera de vagonetas quien se atreve a competir contra mi yo 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 vale nacho pues tu vas a ir por ese carril aunque hasta luego me has quitado la mía vamos vamos tengo que ganar a nacho no funciona porque no funciona no funciona os he ganado no sabía que la suya tenía una trampa les he troleado y espera aquí tenemos el gran barco de avi a mi quiero que se lo enseñe este es el barco privado del resort a bigar espera un barco pues con esto podemos volver a ciudad bloque espera es verdad que gran idea has tenido nacho pero espera chicos no hemos puesto puntuación a las casas pues yo creo que a la vuestra las voy a poner un ocho y medio yo creo que a la vuestra le pondré un ocho porque los monos esos son súper agresivos bueno supongo que tienes razón pero nosotros al menos tenemos monos bueno si vamos a volver a ciudad bloque eh nacho estas seguro de que puedes aparcar el barco aquí si tranquilo dagar aquí nunca ponen multas pero chavales creías que os ibais a escapar de mi estais multados los tres espera multados por que no se puede aparcar un barco fuera del agua mil diamantes espera que no para más aventuras de nacho y dagar suscríbete y dale like a este vídeo si además no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos 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 te van a encantar quiero que vayas a verlos ya mismo adiós adiós